¡Hola amigos! Bienvenidos a Bichosca, yo soy Karina y hoy vamos a ver un animalito muy muy fantástico, se llama Latrodectus mactans, que es el nombre científico de las viudas negras. Las hembras de la especie Latrodectus mactans presentan una mancha en forma de reloj de arena en la parte inferior del abdomen. ¡Miren cómo se pica su boquita! Los colores llamativos que presenta se llama aposematismo y es un fenómeno que consiste en que pues los animales poseen esos colores para advertir que son peligrosos y pues es que en el griego literalmente significa apos lejos y sema señal. Entonces es una señal de advertencia de quédate lejos amigo o no la vas a contar. Estas pequeñas cositas que se ven aquí son los pedipalpos que son el segundo par de apéndices de los arácnidos, estos se sitúan junto a la boca como podemos ver aquí y actúan como piezas bucales que ayudan a procesar su alimento. Estas arañas solo viven de uno a dos años, entonces esta arañita ya es una adulta y pues no sé cuánto tiempo le quede de vida, pobrecita bebé. Las hembras pueden llegar a medir hasta 50 milímetros mientras los machos solamente llegan a medir unos 12 milímetros y unas 30 veces menos el peso de una araña hembra. Entonces si pusiéramos a un macho cerca de esta pues seguramente tendría el tamaño de su cabeza. Y bueno vamos a contar un poquito de cómo se alimentan y es que estas arañas tienen un veneno neurotóxico lo que significa que paraliza el sistema nervioso central. Y una vez que su víctima esté muerta la arañita le inyecta sus jugos gástricos pues se va a disolver y una vez que está disuelto pues la araña procede a absorberlo. Entonces esto significa que toda la digestión ocurre afuera. Su hábitat es terrestre, abrigado y oscuro, son tímidas, sedentarias y solitarias. El único momento en donde hacen una vida social es al momento de la cópula, arrojan olores con los que llaman a los machos. Vamos a hablar un poquito acerca de su reproducción y es que en su reproducción pues se caracteriza por ser un poco violenta. Ya que pues la hembra se come al macho durante la cópula, aunque los investigadores no han encontrado una veracidad al respecto de este comportamiento. Se asegura o la teoría más aceptada es que pues se lo come para que la hembra asegure una buena apuesta. Que se supone que el macho genera algunas proteínas que la hembra aprovecha para tener sus huevos. Estas arañas no son agresivas, de hecho en todo este tiempo que he estado manipulándola nunca ha tratado de agredirme. Solamente trata de caminar, huir y es que ese es su comportamiento. Obviamente si llega a morder, pero a menos de que se sienta aplastada o demasiado, demasiado limitada. Voy a hablar un poquito acerca de su taxonomía y es que pues es muy fácil, obviamente pues son del reino animal, son del filoartrópodos caracterizados por tener patas articuladas. Son de la clase arácnida, pues ya podemos ver que es una araña y son del orden aranae, suborden araneomorfa. Son de la familia Terididae, son del género Latrodectus y de la especie Latrodectus mactans. Esta Latrodectus es nativa de los Estados Unidos, México y Sudamérica. Y como dato curioso, entre 1998 y 2000, el Instituto de Biotecnología de la UNAM crea un antiveneno llamado aracmin. Hace sus efectos en 15 minutos, lo que otros no lograban hacerlo, eran mucho más lentos y más dolorosos. Espero que te haya gustado conocer más acerca de este animalito. Es un animal bastante fantástico y es demasiado importante para el ecosistema ya que hace control de plagas porque pues come insectos. Espero que la próxima vez que veas un Latrodectus mactans ya no quieras asesinarla. Mejor sácala a tu jardín y ahí podrá tener una mejor vida. Chulo y yo nos despedimos, adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Pasó algo súper extraño y es que la Latrodectus tuvo muchas crías. Y eso es un poco extraño para mí ya que yo tengo a Latrodectus desde hace como 6 meses. Y durante todo ese tiempo nunca hubo un macho cerca porque pues vivía siempre en su cajita. Y pues ahora tengo muchas, muchas crías de Latrodectus. Y pues si quieren saber esa historia se las voy a contar en otro video. Adiós. En este momento voy a tratar de mantener a todas las chiquititas aquí adentro porque no quiero que se vayan lejos. Tengo que tratar de mantenerlas aquí abajo porque si no voy a perder el control de dónde están. Y no quiero. Y es que son tan diminutas que se pueden salir por aquí. Y eso tampoco quiero, que se vayan a escapar por cualquier lado. Y es que se vayan a escapar por cualquier lado. Y es que se vayan a escapar por cualquier lado. Y es que se vayan a escapar por cualquier lado.